Hola, amigos de Youtube, bienvenidos a las noticias de hoy, 12 de julio del 2018, antes de empezar les quería decir que muchas gracias por los mil suscriptores, yo nunca me imaginé que iba a llegar a esa cifra, pero como todo es posible gracias a Dios, pudimos lograr ese récord, y espero crecer más igual que con la revolución. Antes de continuar revisemos los comentarios de mi anterior video. Gracias bro. Yo tampoco quiero que se separen, pero veremos que hace la empresa con ellos. Gracias bro, que viva la revolución. Gracias amigo. De nada bro, te mando otro saludo, espero que te vaya muy bien. Jaja, muchas gracias, yo también opino lo mismo Azteca. Les mando muchas gracias y saludos para Finn Strowman, Berti de 666, WWE y más, Jogamer 007, Gu7 Jason, Renato Rollins, MS, Jesús Bonilano Esrano, Parcaquillet 53, Daniela Sol, Sbox WWE 600, y a Daniel Rodríguez Vega. Espero que les guste las noticias que tengo preparados para ustedes, que arranque el video. ¡Gracias! Shaina Baffler tendrá nueva retadora la semana que viene. La ganadora del combate de Fatal 4 Way, determinará a la próxima retadora número 1 al campeonato de mujeres de NXT. Tyler Brett dijo recientemente que me están pateando el trasero 3 años. En la plataforma de Twitter, le preguntaron a Urest Levotes que cuando regresará Dean Ambrose, por lo cual respondió. Estamos recibiendo algunas preguntas sobre el regreso de Ann Ambrose recientemente. No lo podemos asegurar, pero una fuente ha dicho. No se espera que regrese antes de Summerslam. Septiembre parece más probable en este momento. Ziegler contó cómo se conocieron Bobby Lashley y él. Mi primera prueba, fue con Bobby Lashley. No lo conocía muy bien, pero también era un luchador amateur, uno mucho mejor que yo. Pero, tuvieron la prueba juntos y contrataron primero a Bobby Lashley. En una reciente entrevista el MIS habló sobre esto. La gente sabía dónde vivíamos cuando estábamos en Los Ángeles. Teníamos una parada turística en la guía de las casas de las estrellas. Las personas pasan por nuestra casa todos los días tomando fotos. Nos preocupaba la seguridad. Hubo intentos de robo todo el tiempo, por eso nos mudamos. En una reciente entrevista le preguntaron por qué salió de la empresa, por lo cual respondió. Todo el mundo siempre quiere hablar sobre WWE, no es que sienta que ellos tienen la culpa. No estoy enojado con WWE, estoy donde estoy ahora en gran parte por los cuatro años que estuve en WWE. Los problemas que tuve no tienen más que ver conmigo que con WWE. Entonces estaba aprendiendo a trabajar. Para mí, WWE, es genial. John Cena opinó sobre el regreso de Daniel Bryan. Como compañero de trabajo, es genial tenerlo de vuelta, porque es muy bueno en lo que hace. Desde el punto de vista de la empresa, también es genial por la misma razón y porque el público quiere verlo. Estos son los favoritos para ganar según las apuestas, como recoge Beturesting. Al menos hasta ahora. Pro Wrestling Chef señala que WWE, está planeando un PPV o un evento para WWE Network exclusivamente con mujeres. Ryan Satine afirma que no está confirmado, pero que se está discutiendo seriamente. Por años se ha esperado el regreso de The Rock a WWE, pero como siempre tiene contratos para películas, los estudios no le permiten luchar para no arriesgarse a sufrir algún tipo de lesión. Le preguntaron sobre su regreso a la compañía y dijo que... Mira, le hemos dicho a Vince que no va a suceder, seguimos adelante. Las personas que financian estas películas, se gastan mucho dinero como para que me dejen hacer cualquier cosa que no sean promos. Ning recientemente comentó sobre por qué no fue a WWE. Si me dieran un dólar por cada vez, que me pregunta por qué no estoy en WWE, no tendría que volver a luchar. Por diferentes políticas estúpidas y por diferentes razones personales no me dieron una oportunidad. Hoy llegan noticias de potenciales nuevos cambios en el calendario. Según Brad Shepard, WWE estaría considerando recuperar históricos PPVS de WCW, que sustituirían a algunos de los ya existentes. La fuente del periodista menciona concretamente dos. A Yewee, Nabok y Starcade. Bueno amigos, espero que les haya gustado las noticias más recientes de hoy 12 de julio del 2018, si les gustó apoyarme con un like y suscríbanse si son nuevos en el canal, soy Master y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!